Creo que es un hecho muy importante, es muy importante que desde la universidad estemos reconociendo a personas de nuestro medio, no solo por la sociedad de nuestro medio, sino por los méritos que Rosa tiene. La resolución del Consejo Superior es muy explícita, reconocer el hecho de haber transformado el dolor en militancia por una justicia mejor. Pero además creo que tiene una importancia para la universidad, para el medio, que es que la universidad está tomando un posicionamiento al respecto. Creo que eso es trascendente. Y en este caso Rosa ha tenido siempre una muy buena relación cercana con la universidad. Sí, por supuesto. Primero, como ella lo expresó en sus palabras, ella estudiaba acá cuando ocurrió el desastre que tuvo que vivir. Además siempre tuvo una relación cercana. Nosotros recordamos siempre las gestiones con las que ella colaboró para obtener equipamiento en la facultad, si bien era para usarlo en la búsqueda de Nicolás, también enriquece el patrimonio de nuestra facultad. Gestiones desinteresadas e inteligentes que Rosa colaboró en hacer.